Aunque tú te has echado en el amor, aunque ya has muerto todas mis ilusiones, que mi pez y madrecita es como tu sueño. En mis sueños de cor, en mis sueños de cor, en mis visiones, sufro la inmensa pena de nuestro abrigo, siento el dolor profundo de tu barriga, y yo no sé que sepa que el llanto mío tiene lágrimas negra, y en el aire más negra tuvo mi vida. Música Subtitulado por Jnkoil 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 Lágrimas negras, lágrimas negras Mis ojos están llorando, lágrimas negras Pero que lágrimas negras, hay lágrimas negras Mis ojos están llorando, lágrimas negras Lágrimas negras, lágrimas negras Mis ojos están llorando, lágrimas negras Así de todo suceso yo, con el amor tan inmenso Lágrimas negras, señor, estoy dando el mundo Lágrimas negras, lágrimas negras Mis ojos están llorando, lágrimas negras El único legal de la ocupación Es Chihuahua, americana Lágrimas negras, lágrimas negras Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Yo me lo vivo otra vez Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir ¡Wow! ¡Qué bueno!